Estamos ahora acompañados por un grande, que es director, dramaturgo y director, nos referimos a Carlos Galeano, que viene a presentarnos una propuesta teatral interesantísima, Barrio Nuevo, que busca rescatar y valorar nuestra música criolla. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo surge Barrio Nuevo? Todo surge porque mi amigo Dio Diboz, que es músico y productor musical, me contó un día que tenía este anhelo de en algún momento sacar un disco, crear canciones de vals criollo, pero con un sonido actual, con contenidos actuales. A mí me gusta mucho la música criolla desde muy chico y ya he hecho antes un montaje teatral con valses y se me ocurrió, entonces no tanto que se me ocurrió la idea de proponerle escribir una obra en la que se utilizaran esas canciones que él todavía no había compuesto en ese entonces y que ya que musicalmente queríamos acudir a este lugar tradicional nuestro para reelaborarlo a partir del hoy, entonces se me ocurrió escribir una obra en la que los personajes hicieran lo mismo, que revisaran su propia tradición personal, su historia personal, para así poder tener una identidad en el presente, que es algo que creo que todos tenemos que hacer continuamente, o sea, como revisar cuánto de nosotros mismos hay en nuestro pasado para poder ser una versión nuestra en el presente. Y ahora esta puesta cuenta la historia de Mochura, ¿verdad? Que es un joven que fue criado por su abuela y que tiene mucho arraigo con la música, en este caso el rock. Ahora cuéntanos un poquito tú más sobre la obra. Bueno, Mochura es el protagonista de la obra que es encarnado por Andrés Salas, que además de ser un maravilloso actor es como mi hermano, y en la obra es el nieto de una cantante criolla muy reconocida. Él tiene una banda de rock, es músico profesional, y la obra comienza cuando la abuela fallece y él, que ha sido criado por ella, que ha sido madre y padre para él, emprende un nuevo proyecto musical, abandona su banda y emprende este proyecto en principio para rescatar la voz de su abuela. Pero en el camino se va dando cuenta de que en realidad lo que este proyecto demanda es que él defina su propio estilo, su propia voz. Entonces en ese camino, para llevar ese proyecto musical a cabo, tiene que enfrentar una serie de fantasmas del pasado también para él poder definir este proyecto y al mismo tiempo definir su propia identidad. Y ahora conocíamos nosotros ya la habilidad y también este muy buen oído de Andrés, ¿no? Para la música, que canta precioso, pero ha sido para muchos una sorpresa lo que puede hacer Stephanie Orube, que está debutando, podríamos decir, en el canto. Ella en Las Tres Viudas, que fue una obra que dirigí yo en el Teatro de la Plaza hace un par de años, Hizo algo ahí, cantaba, ¿verdad? Sí, un poco. Un poco. Sí, pero ahora tiene una participación mucho mayor. Ella es hija de un músico y entiendo, porque así me lo ha contado, que siempre ha tenido este bichito ahí, que le hubiera encantado cantar. Desde niña, tengo entendido. Sí, pero bueno, el camino de la actuación ha sido muy bueno para ella, ella ha hecho un montón de cosas, pero no se le ha dado mucho la oportunidad de hacerlo y está muy contenta porque en esta obra tiene la oportunidad de cantar en el escenario y además de Andrés, que efectivamente canta precioso y ya es conocido su talento, y de Lucy Avilés, que también está en la obra, Lucy, la hija de Oscar Avilés, que es una institución de la música criolla y tiene una voz que te desarma en un segundo, y compartir para ella escenario con ambos en este musical, sí está contenta de la China. Y ahora, ¿cómo ha sido precisamente trabajar con Lucy Avilés? Porque hacer una obra músico te atrae, se cuida mucho el tema de la voz, pero también el tema de la actuación, ¿no? Y ella es cantante, entonces, ¿ayudó mucho esta capacidad, esta posibilidad interpretativa en el escenario que ha tenido siempre? Definitivamente, ¿no? Lucy no es actriz, pero es una artista, intérprete de las mejores que hay en nuestro país, y el personaje fundamentalmente canta, tiene más momentos y también tiene algunos textos, pero no ha sido tan difícil porque tiene una presencia escénica maravillosa y una voz incuestionable, pero un universo sensible muy rico también, que hemos explorado juntos, y además eso sumaba que la obra finalmente lo que propone, a fin de cuentas, es tender un puente entre el pasado y el presente. Se ha dicho mucho tiempo que la música criolla está muriendo, yo creo que es mentira, porque si no, ella habría muerto hace mucho tiempo. Está muy presente. Sí, y además no muere porque tiene algo de nuestro ADN impreso ahí. Lo que la obra pretende es que las generaciones de hoy puedan encontrar ese algo nuestro ahí a partir de una sonoridad actual. Y Lucy se ha hecho cómplice de nosotros en esa misión de expandir el legado de la música criolla para que se continúe, como otros géneros, como el rock, por ejemplo, que hay gente que sigue escuchando Beatles, Rolling Stones, todos lo hacemos, pero también todo el tiempo nuevas bandas están aventurando a tomar lo esencial de eso y hacer su propia propuesta. Y sería maravilloso que eso le llegue a pasar a la música criolla. Incluso se están reversionando canciones, ¿no? De la ayer, baladas y todo, pero también música criolla. Sí, y que se haga nueva música criolla. O sea, es importante siempre acudir a nuestros clásicos, pero animarnos a componer la tradición de la música que hoy ha sido muy rica y yo creo que tanto que en un momento se ha convertido como en un canon, así que, ¿no? Este, como muy respetado y por supuesto que hay que tenerle mucho respeto a eso, pero a partir de ese respeto elaborar algo propio ahora también, a ver cómo suena eso, qué tiene, qué contenidos puede ayudar el balsa a manifestar. Y hablando de nueva música que mencionabas, precisamente ha sido vital la participación de Diego Diboz, con quien estás llevando este proyecto. Cuéntanos, hay canciones que han sido creadas precisamente para esta obra. Sí, como el personaje protagónico va elaborando su proyecto musical durante la obra, empieza a componer las canciones que en la vida real las ha compuesto Diego Diboz. Tenemos también valses tradicionales, pero hay una buena cantidad de canciones nuevas. que han sido compuestas específicamente para la obra y que son cantadas por los personajes ahí, ¿no? Además, aprovecho para decirte que Barrio Nuevo, en realidad es un proyecto, como te conté, que nace del corazón de Diego Diboz y su alcance va a estar más allá de la obra. Una vez que la temporada acabe, lo que pretendemos es que eso sea una movida cultural y hacer conciertos y difundir esta propuesta para ojalá animar a otros a que se avancen a hacer algo parecido también, ¿no? Para que siga revalorando nuestra música, creo yo, por supuesto. Y ahora tienen con Barrio Nuevo un reparto impresionante, de lujo, ¿verdad? Artistas o actores como Miguel Iza, está también Oscar Mesa. Cuéntanos quiénes más participan de la obra. Sí, están Andrés Salas y Estefano Uruguay, que son la pareja principal, el Luz y Avilés, y además están Emanuel Soriano, Oscar Mesa y Miguel Iza. Y ahora, en cuanto a las interpretaciones, ¿todos participan de estos momentos? Sí. Cantar. Sí, todos tienen alguna canción. ¿Y cómo ha sido trabajar, por ejemplo, con ellos? Muchos actores se les conoce y se les reconoce por su trabajo, pero no se conoce mucho, en el caso de algunos, su trabajo con la voz, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido también ha sido fundamental el trabajo de Diego Diboz. Porque, sí, ha cumplido muchas funciones. Él es el compositor y director musical de la obra, pero también es el productor general de la obra de teatro. Y como director musical, no solamente tiene que encargarse de que la banda ejecute las canciones a la perfección, sino también de trabajar con los actores en el aspecto vocal, que en un musical, además, es fundamental, ¿no? Pero, felizmente, ya todos, de alguna manera, hemos coincidido en proyectos anteriores y nos conocemos. Y todos ellos, además de actores profesionales y muy talentosos, son seres humanos de primera. Entonces, es un placer, cuando tienes esa calidad en el recurso humano, chambear, porque ha demandado un montón de trabajo. Han sido casi tres meses de ensayo en múltiples áreas, efectivamente. Pero estamos muy contentos de por fin ya llegar al estreno, que es el sábado 16 de junio. ¿En dónde? Para que todo pueda ir. En el Teatro Británico, que queda en la Bajada Balte, en Miraflores. Las entradas se pueden conseguir en Teleticket y en la boletería ahí mismo. Ya lo saben, están todos invitados, entonces, a Barrio Nuevo. Una propuesta interesante que busca, como hemos ya escuchado, revaluar nuestra música criolla. Ya, entonces, invitados todos, este sábado 16 de junio, en el Teatro Británico de Miraflores. Ya lo saben, con esto hacemos una breve pausa. ¿Quieres acotar algo? Sí, solamente que es una breve temporada. ¿Hasta cuándo está? Y que vamos hasta finales de julio. Y estamos en el Teatro Británico de jueves al lunes a las 8 de la noche. Ya lo saben, entonces, todos vayan a ver Barrio Nuevo. Hacemos una breve pausa, retornamos. ¡Hasta más! ¡Hasta más!